Hace unas semanas los técnicos responsables de los puntos de inclusión digital presentes en nuestra localidad participaban de la primera jornada provincial de dinamización digital organizada por la Diputación Provincial de Ciudad Real. Un encuentro que reunió a los más de 150 monitores que tutelan los 520 puntos de inclusión digital que están presentes en la provincia y que participaron a su vez del nacimiento de Prodigia, la marca y el proyecto que el ejecutivo de José Manuel Caballero pondrá en marcha con el objetivo de convertir el territorio en una provincia digital avanzada. En su presentación Caballero agradeció la implicación de todos estos monitores y monitoras por prestar un servicio esencial para la sociedad, añadiendo que Prodigia iba a ser una prioridad porque con este programa iba a llegarse a todo tipo de colectivos, especialmente a los más desfavorecidos desde el punto de vista de la digitalización, en tanto que para el presidente provincial este tema era una cuestión de igualdad social. De hecho los puntos de inclusión digital generalmente son visitados por personas de edad o con cierta limitación formativa, que a través de las orientaciones que dan los monitores desarrollan las herramientas suficientes para capacitarlas en un uso básico de las nuevas tecnologías y servicios ligados a las mismas. En los meses que llevan funcionando los puntos de inclusión digital se han alcanzado éxitos como las 3.000 solicitudes virtuales para programas provinciales como el Promueve, así como otros trámites muy relevantes que tienen que ver con la seguridad social, el tráfico o el CP. Éxitos que se verán ampliados con Prodigia, que se convertirá además, según sus promotores, en la oportunidad de captación de talento femenino en profesiones en las que no están en igualdad de representación. De hecho la Diputación firmará varios convenios con la Fundación Estatal de Formación en el Empleo para fomentar el aprendizaje en los colegios de las niñas en torno a conocimientos tecnológicos y para becar a las chicas de la provincia, hasta 100 de ellas, que decidan estudiar una carrera de la Universidad de Castilla-La Mancha en la que haya una representación de menos del 40% con respecto a los varones. Por último, Caballero se refirió a las pequeñas y medianas empresas, las cuales son una realidad palpable en los pueblos, por lo que desde Prodigia se ofrecerá formación específica a la carta a través de estos puntos de inclusión digital y sus monitores, en todas sus necesidades, programas, herramientas o estrategias con las que ayudarles a salir adelante. En definitiva, unas interesantes jornadas que impulsarán la labor que se desarrolla desde estos servicios, de los cuales les recordamos pueden beneficiarse en Escuela de Catadores, Centro Joven y Centro de la Mujer.